Música 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 Para todos los machistas Música 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 Presente el mundo, presente el mundo sin canchino ¿Dónde estarás madre? Revolta la familia y esa vez ¿Dónde vas a un padre? Estar con un besito de que ¿Dónde estarás, Madre? Te contaba todo y nadie sabía que te pasó, Madre mía. Extraño mis besos y tu padre. Cuando yo regresé a mi pueblo, ya nada, ya nada será yo. Hasta el eucalismo se ha plantado, no disto, no disto. Cuando yo regresé a mi casa, ya nada, ya nada, ya nada será yo. Hasta las paredes de mi casa, dadito, dadito, ya nada será yo. Cuando yo regresé a mi casa, ya nada, ya nada será yo. Ella se ha vuelto, que la inversión de mi vida estará, Madre mía. Te contaba todo y nadie sabía que te pasó, Madre mía. Extraño mis besos y tu padre. Cuando estarás, Madre mía. Te contaba todo y nadie sabía que te pasó, Madre mía. Te contaba todo y nadie sabía que te pasó. Te contaba todo y nadie sabía que te pasó, Madre mía. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó. El cariño de una madre es incomparable en la vida, me comparó, me comparó, me comparó.